Miren, con la finalidad de profesionalizar los procesos, clausuran diplomado en moldeado de plásticos. 28 trabajadores de diferentes empresas del clúster automotriz de Guanajuato recibieron su constancia por haber terminado el diplomado de moldeado de plásticos impartido en el Instituto Politécnico Nacional Campus Puerto Interior. Este diplomado tiene la peculiaridad de más allá de ser un diplomado más donde una instancia educativa te invita y te da un tema en particular. Aquí vemos el involucramiento de varias empresas y en particular una que fue la que lo impulsó. El director del clúster automotriz, Alfredo Arzola, destacó la importancia de generar una profesionalización de los conocimientos y procesos que se llevan a cabo en las empresas para que estos sean difundidos y así fomentar la competitividad del sector. Este diplomado es un esquema de compartir pericia del nivel técnico que requiere un profesional en manejo de moldes de plástico. Por lo general estos técnicos no los forma la institución educativa, los forma una empresa. Así en este tipo de industria hay muchos diplomados o más bien técnicas que solamente los aprendes a través de los años. Esto señaló contribuye a crear una mejor cultura de la calidad para las empresas y mejores condiciones laborales y económicas para los trabajadores. En Silao, Guanajuato, con imágenes de Javier Prado para 4 Noticias, Ernesto Méndez Jaramillo. Y en Guanajuato...